Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Timberweed Park, el videojuego de aventuras gráficas donde tenemos cada vez más personajes que seleccionar. Y ok, estamos aquí con el payaso Ransom. Inmediatamente vamos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Podemos recoger las palomitas? Ok, entonces necesitamos un recipiente o algo así. ¿Carrito? ¿Tienes algo? Bien, algo con lo que interactuar además de las... Ok, bien. ¿Vieron? Sí, el TAF es la solución a todos nuestros problemas. Ahora puedo utilizar esto con... ¿Cuántas que tenemos que tener? ¿Pero pasó una rata para acá? ¿No puede llevar una rata al enano bipón? ¡Pero la rata se está llevando las palomitas! Bien, no puedo interactuar con la rata. ¡Se metió ahí! Se pueden caer las bolas por si alguien dudó de lo que quiso decir. Ok, hay algo acá, pero no... A ver, vamos a traerle el queso al ratón. Vamos rápido, Ransom. Recordemos que en el video anterior dejamos un queso en la caravana acá. Ah, ahí está. Coger queso. ¿Qué es eso? Eso es queso. Salvo que podamos darle las palomitas al enano bipón. Ok, el enano bipón no funciona. Es bastante mañoso el enano bipón. Y recordemos que tampoco come el queso. A ver, si les dejo el queso acá, si les doy el queso, se los dejo, no sé, tal vez... No pasó nada. Ok, esperemos. Bueno, por mientras sigamos cogiendo las palomitas. Ok, pero ya tenemos la mitad del... del cambucho. El cambucho, aquí en Chile le dicen el paquete. No, aquí es la bolsa de palomitas. Cambucho. Cambucho. Ok, toma el cambucho. A ver, tal vez podamos hacer algo dentro de la carpa de circo donde está el ratón llevándose las palomitas. Porque si se las sigue llevando debe tener un par de palomitas ahí así que... Ok, eso fue bastante random. No sé si sacaron las palomitas o las dejaron botadas. Pero bueno, ya, está bien. Bien, ahora puede... Pero, ¿me puedo llevar el queso? No, no puedo llevarme el queso. Bueno, pero supongo que ahora se las puedo dar al enano bipón. Y voy a suponer que se las puede comer. Enano bipón, toma. Excelente. Ya, y con esto, ¿qué más me queda hacer? Pedir el paquete de correos, encontrar la página que falta... Ok, vamos a correos. Creo que no podíamos salir del circo hasta que le diésemos de comer al enano bipón. Por ende, ahora deberíamos de poder salir. Hola, gentes. Aquí no ha pasado nada. La agencia no tiene un queso. Derecha. Estamos solo interesados en la verdad. Ya, bueno, la verdad es que... La verdad es que... La cúpula no hizo eso. Chuc. No es una manera de hablar de la reciente despedida. He was a manipulative, egotistical, wipe, probably died just to f*** over my comeback. Ever seen a clown naked? You better shut up or I'll arrest you for indecency. Vamos Ransom, desnúdate frente a todos. I thought you had that clown-phobia thing. Eh, you're not a very good clown. Ok, that **** hurt. Pobrecito, y leímos los sentimientos de Ransom. Ok, vamos a la tienda de, ehm... Perdón, a la tienda, a la oficina de correos que está en alguna de estas calles, no recuerdo cuál. Pero hablando de tiendas, sí, recuerdo que alguien me dijo en los comentarios que podíamos... Ahí está, vieron, vuelve los mapas gratis. Sí, me dejaron en los comentarios ahí de que podía ahora conseguir un mapa para cada uno de ellos. Perfecto, ¿y puedo hablar contigo? Si, todos querríamos ver al chimpancés. ¿Cómo se siente saber que este es tu pico? Dúude, perdón de mi voz. Te suena como mi mamá. No, tu mamá suena como esto. Oh, sí. Ransom, Ransom, oh, sí. Ransom. ¿Quieres escuchar una broma? ¿Qué tienen tu mamá y mi carro de coche en común? Dúude, no. Me y 20 otros clowns. Oh, shit, ese estuvo bueno. Sí, que te bipen. ¿Algo más con lo que interactuar acá? ¿Puedo tomar alguna de estas tarjetas o no? Ok. Eh, a la oficina de correos. Me parece bien y va a ser humillado también. Oficina de correos. No recuerdo dónde estaba la oficina de correos. Sé que está así por acá. Bueno, en el callejón no estaba. Tal vez por aquí, la B Street. Tubos. A ver, podemos... Deben haber nuevas interacciones al ser Ransom. ¡Hola! Vamos a la cancha donde podemos hablar. Bienvenidos a YouTube Ricky. ¿Cómo puedo ayudarte? Más como Ricky. Tubos. Pero, lo que sea. ¿Puedes nunca ser bien, Ransom? ¡Hey! ¡Es Rick con el estico! No tengo un estico. Estas son tubos. ¡Claro lo hacen! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Puedo verlo en tu boca cuando hablas! ¡Jajaja! Ransom es realmente genial. ¡Jajaja! ¡Pero necesitas un hermano! ¡Es un sueño de un sueño de freudio! ¡Tutz! Bueno, Ransom, quizás si no hubieras sido una herramienta siempre, no los verías desde donde vas. Sí, fue un chiste de penex. Tengo entendido. ¡Sí, pero qué simpático Ransom! Ok, ¿está por acá la oficina de correos o no? ¿O no? ¿Nunca entramos acá? Ok, pero... Sigo despistándome yéndome para cualquier lado, siendo que obviamente... dijimos, vamos a la oficina de correos, la cual no está ahí. Vamos a la Main Street. Bien, no está... No, no, entonces... Si nos metimos por ahí, por la Villa Street, recordemos que por acá estaba otra calle, la cual al principio del juego desbloqueamos, por decirlo de alguna manera, ahí está la A Street, o la calle A. Esas son las noticias. Correos. Chuckles. Chuckles. Vamos a ver eso. Ok, un momento. Y la próxima vez, enviárselo a mí en persona. ¿Qué piensas que pagué mis dólares de taxa? ¡No te pagaste tus taxas en años! ¿Qué piensas que salga de la mail adecuada? Bueno... ¡Eso! ¡Vipeenlo a todos! ¿Podemos seguir hablando con él? Para tener más interacciones. No. 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 Claro, porque no le envié el correo. No. 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 Ah! Voy a ver si George lo dice. ¿Yu Ransom? ¿No pueden interactuar mucho con ellos? Ok, y la báscula de correo supongo que tampoco me la podía ver, ok. Bien, nuestro paquete, abramos nuestro paquete. Hay una nota dentro, querido Mr. Clown, aquí devolvamos tus samples defectivos. La bolsa parece ser construida de una especie rara y peligrosa de carne, y el dispensador de carácter se muestra cuando lo usas. Por favor, no contactarnos de nuevo. ¡Qué un montón de f***s! Entonces esto me va a dar una chispa, según dijo ahí. El dispensador de caramelo. Ok, tal vez en algún momento necesitemos una chispa. Eh... Ok, eh... Si volvamos con nuestros amigos, los agentes. Vamos con el agente Reyes, ya que es el que tiene todo el equipo prácticamente. Ok, ¿qué es lo que viene por acá? Estamos aquí, vamos con la emisoria de radio. The feds are watching us. Make no mistake about it. The only way to protect your self is to fight back. And now back to our special hostile takeover song. No hay mucho que pueda hacer acá, tampoco supongo que pueda hablar con ella Voy a armar la lámpara Bueno, ahí lo dejo, está pegada al escritorio Hablando de polvo, acabo de ver esta pequeña motita de polvo Muy bien, ya lo dejo, tiene pegamento A ver, eh, el fotrón Y una torre de radio, ok, nunca está de más subir a la cima de una torre de radio Solo por el lulz Ok, bueno Bueno, que tú lo dices, Reyes Bueno, sigamos, eh... ¿Qué más nos toca? Ay, pero qué estúpido estoy diciendo Tengo muchos personajes, si uno tiene miedo a las alturas, puede que el otro no le tenga miedo a las alturas Ok, tal vez, eh, ok, el fantasma no puede salir de ahí, ¿el payaso? El payaso tú tenías un mapa, ven acá a la torre de radio Ok, bueno, no le tengo miedo a las alturas, es el payaso Ransom Valiente como el solo y cochino Como su abuelo Claro, manda el payaso subir la escalera Ok, es realmente larga la escalera y alta la torre Bien, ¿se lo puedo interactuar con esto? Ok, obviamente ahora puedo entrar por esa puerta, ¿cierto? Mira, aquí no ha pasado nada, bueno, eh, bueno, chau ¿Ven? Y... Impresivo, Mike ¿Puedes hablar por el micrófono? Ah ¿Y qué hizo eso? Ok, voy a suponer que en algún momento del juego lo que acabamos de hacer va a servir pero que... en algún momento creo que no hay mucha lógica en nada Puede que en algún momento tengamos que transmitir algún mensaje y necesitamos sacarla de ahí y ya sabemos que es lo que hay que hacer para sacarla de ahí ¿Hay algo más por acá? No, así que a ver qué viene ahora La fábrica abandonada Sí, realmente está abandonada por si a alguien le quedaba dudas Solo personal de Pedotronic Embargo por orden de Safely First Savings Eh, pero voy a suponer que no se puede abrir así como así ¿Qué? Ok All back to normal again Entonces no hizo nada Quedó todo igual Buah ¿Cuántas de estas cosas tenemos? Me dice para qué sirven Eh... No tiene nada que ver una cosa con la otra pero tal vez podamos utilizarla como... Sí, no sé Espesura? What the fuck? Timberweed Park, gente No sé por qué me sorprendió que un tipo vestido de pizza me... Viera Combinando... ¿Qué fue eso? ¿Rambuesas? Bueno, saca alguna Ok, creo que no puede sacar muchas Y aquí nos devolvimos al principio Es raro Mansión Edmund Mansión, mansión Espera, creo recordar que Tú, tú tienes un replante de osos A ver, eh Ah, sí, tengo que devolverme todo esto Necesitamos un mapa para el agente Ray Así que ya que estamos acá Vamos a buscarlo inmediatamente Al Quickie Paul Perfecto, y ahora vamos a la espesura Tal vez consigamos alguna interacción nueva Utilizando el repelente de osos Claro, no sabemos si eran osos Pero escuchamos rugidos Pero no lo usa Tal vez hay que abrirlo primero Tengo que interactuar con el tipo de la pizza Que salió por ahí No, esto es muy random Necesitamos algún código Alguna pista Para saber qué camino exactamente Que hice Bien, aquí volvimos Ok, eso era sangre o las frambuesas reventadas Que no pudimos tomar Y aquí volvimos Ya, eh, sí Bastante random el lugar Nunca tan random como el hombre vestido de pizza Que caminó por aquí, por allá Madera Gasolina Y recuerda lo que tenemos acá Perfecto Iba a ir hacia el lado Pero tocó en la puerta automáticamente Más lógico que se puede preguntar, ¿no? I'm sorry, this isn't a good time to chat So, if you'll excuse me I need to talk to my sister About the will reading before heading out She's waiting for me in the library Well, okay Just don't leave town Bueno Hay un montón de cosas que hacer todavía Eh, tenemos la motosierra Y con la motosierra podemos abrir la puerta que estaba acá O sea, la puerta entre comillas El paso que estaba acá Recuerden que había un tronco que nos decían hace tiempo Ay, no puedo utilizar la motosierra si no tengo gasolina Ahora la tenemos Y aprovechando que estamos acá Miren, tenemos el papel Si no me equivoco Podríamos poder utilizarlo Eso es Que mejor, ¿no? Y... A ver, hay muchas cosas que hacer Mi mente está funcionando a mil millones por hora Dentro de lo que se puede decir Que es el mundo de Timberweed Park Pero se me ocurrieron muchas cosas Ya, primero, miren Cortemos esto Suponiendo que se puede cortar Perfecto Bien, un nuevo sector al cual ir Al cual es gigantesco Ya, pero antes de eso Vamos a ir al ayuntamiento Vamos a utilizar las máquinas Tron Tron Que están acá abajo Con el forense Porque tenemos la sangre Miren, san... Sangre Eh, usar Ok, no tenemos un secador de pelo o algo así Secador de cabello Lamentablemente no A ver, pero tenemos Esto Vamos a utilizar esto con la cara Pasaportes Pasaportes siempre tienen caras Fotos Tómalo Informe de cara Tron Referencia a foto Identificación sub Blablablabla Resultado Identificación del sospechoso Empresario alemán Boris Schultz ¿Será él con quien se iba a reunir Frank? Es probable Bueno, estoy un poco perdido Ahora, ¿qué hago? Bueno, tenemos todo Ah, perdido Tengo todo el... El tema del... ¿Cómo se llama esto? De eso mismo De ir a las alcantarillas Hay que ver alguna manera de secar esto Chorreado con sangre Si me da mal yuyu Que salga ahí del inventario Muy bien Miren, una botita de polvo Están soldadas Así que por mucho que utilicemos una llave inglesa Exacto No va a funcionar Voy con confianza porque sé que nada me puede matar Recuerden lo que dijeron al principio del juego Lo que no significa que no me pueda perder Y todo parece indicar que sí Las alcantarillas son un laberinto ¿Por qué hay tantos de... ¿No solo viste el... Puedo sentir que no es de interés? Ok Hay que intentar mantener cierta guía Este es el camino principal de las alcantarillas Ah, 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 ah Miren lo que hay acá What the fuck No sé si esto tendrá algo que ver con el juego O incluso podría ser una referencia Al cocodrilo gigante de Resident Evil 2 Que sale a las alcantarillas Pero bueno Me largo de acá antes de que se mueva Y me asuste Seguimos en la Main Street Motita de polvo Ya, me estoy comenzando a perder Pero no, no, todo esto es bien Vamos Ay, pero coge la motita de polvo Por favor Gracias Ya, muchas cosas acá ¿Preferencia Steam? ¿Valde? Vamos a irlo de... Vamos a irlo de... Zetas mágicas No, 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 no... No, 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 no... Otra motita. Otra motita más. ¿Podemos abrirlo? Si abriré la puerta, solo se caerá. O que, derechamente, no nos sean útiles y estemos aquí recolectando un montón de cosas que no nos van a servir nunca. Como en la vida real, cuando uno va al colegio o a la escuela. Enseñan un montón de cosas que nunca se sabe cuándo se van a utilizar. Hasta el día de hoy yo nunca he utilizado en la vida diaria el tema de encontrar el valor de X, Y y esas cosas en un gráfico, etc. Sé por supuesto que hay ramos, o sea, perdón, hay carreras universitarias y profesiones que utilizan eso, pero... Vamos, enseñen eso en la universidad, no en el colegio. Bueno, lo hacen, sí, pero... Ustedes me entienden, ¿no me enseñan una estupidez en un colegio que no se sabe si voy a utilizar o no? Porque si nunca la utilizo es una estupidez, en cambio si la utilizo por lo que voy a estudiar o por mi carrera, es útil. Pero por algo me la van a enseñar ahí, no antes. Esto parece la puerta donde estaba encerrado nuestro amigo, ya. Entonces, todo parece indicar que estamos bien y hemos recorrido todo lo que... ...hice relación con las alcantarillas. Así que, ah. Ah, mira lo que he encontrado. Apenas se distingue, pero... Otra motita de polvo. ¿Tú no tienes nada que diga? ¿Hay que recoger no sé cuántas motitas de polvo? No. Bueno, ya. Lo cual es bueno porque Ransom creo que tiene. Recolectar tantas motitas de polvo, no recuerdo bien. Lo cual no es bueno. Porque si tengo que recolectarlas, espero que pueda traspasarlas de un lado a otro. O que al menos no tenga que recolectar el 100% de las motitas de polvo que estén en el juego. Ya. Salimos de acá. Vamos con el mapa del condado. Vamos a la... No, no era el Quickie Pal. Está haciendo autobuses, Vía Street. No, tampoco era el Vía Street. ¿Dónde? Era la A Street. Creo que era el final de la A Street porque si me iba por el Vía y eran los autobuses. En cambio en el A debería llegar donde está la vieja cochina que le lanzó la maldición a Ransom. ¿Dónde tengo monedita? Ah, este me pedía cosas de Ransom, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta noche. Otra puede que sí, pero esta noche no. Creo que encontré vuestras musulmanes. ¡Sup! 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 Eso, y como somos el payaso Ransom, y somos malos y cascarrabias lo vamos a dejar así. Tirar la cadena ¿Podemos coger papel higiénico? Ah, pero no tienes un pedazo Mota de polvo Miren, podemos utilizar esto para secarlo de la sangre Pero bueno, como decíamos, por partes Esta es la calle A, bien Vamos a entregarle la cartera que sacamos del paquete Y vamos a hablar con la anciana A ver qué interacción rara hay ¿Tienes algún cristal de segunda mano? ¿Me compran un kombucha? Ok, ¿dejo un fuck you? ¿Por qué no funciona? La primera no se insultó ¿Qué tal? ¿Qué te vas a hacer con este pedazo? ¿Tienes sangre? ¿Ya? Dale esto a la gente, por favor ¿Tienes un maldito? ¿Tienes un maldito? Espero que tengas hepatitis Ransom es lo mejor que hay Necesito estar enfocado y resolver este murder Así que puedo hacer lo que... Esto no es un maldito en el maldito Se ve más como un maldito No hay nada dentro No hay dinero ni ni idea Estoy pensando, estoy pensando ¿Por qué? A ver, vamos a ver si puedo secar esto Debería de poder hacerlo Usar Bien, y... Excelente, ya Necesitamos dos muestras de sangre, ¿recuerdan? Para usarla en el maquinotron Pero tengo la duda si esta me la va a aceptar Porque me puedo meter la cartera No necesito como pasarla por un papel La sangre que hay ahí, meterla No lo sé, así que... Vamos a ver qué pasa Bluetrón, aquí está Usar Bien, mira, tomo Bien, bien, bien Entonces esto debería ser mucho más fácil de poner Uh, a ver, ¿qué es esto? Es la cartera sangrienta, la sangre del cadáver Resulta, la sangre del cadáver coincide con la sangre del cadáver Ah, la sangre de la cartera coincide con la sangre del cadáver Excelente, 100% Bien, al menos tenemos los informes Había que meter... Sí, había que tener tres informes para meterlo en la máquina arriba Ya, nos falta solo el de Fingertron El cual me da una idea bastante loca Estoy on fire, gente, estoy on fire Eh, usa El kit de huellas con el cadáver Ok, algo que haya podido tener La, la... A ver, el... Esta es la idea de Franklin Esta es la de la... Supuestamente de él, ¿o no? Entonces, pues, utilicemos Usar... La cual a esta hora no la teníamos, ¿cierto? Salvo que sea esto ¿El pica hielos? A ver Tipo Hitman Miren, algo hizo Ya, entonces... A ver Entonces, podríamos ir a mostrarlo Ir a dejarlo allá Al... Al... Al cosotron Usar el... Esto con... Cinta Registro de... Usar esto con... ¿De dónde sacamos la cinta? Es una motita Creo que la he visto ahí Sí ¿De dónde sacamos exactamente La cinta oficial? ¡Oh, me asusté! Era el cheferino Que estaba ahí ¡Me estaba mirando! ¿Lo vieron? Estaba ahí ¡Oh, che! Me asusté un poquito No esperaba ver al cheferino ahí Sí, me asusté con este juego Increíble, ¿no? Ya, cosas que hacer Que... Ya, dejamos pendiente La interacción de Ransom Con la vieja Ok, no quiere ir Ahí quedó la interacción De Ransom Y la vieja loca Eh... Si tenemos que hablar Usarla Ella también ¡Oh, che! Hay mucho que hacer Ven, coge la... PopPopsie Sin conflicto de copyright Si así debería ponerle Los videos de YouTube Sería tan fácil Como evitar el copyright De esa manera Ok, quedó claro Que no hay nada dentro Ah, eh... Vamos hacia... Nuestra habitación Sí, no sé para qué Podríamos temerlo Pero recuerdo Con el flashback Lo cogimos Sí, porque... Sí Son las mismas cosas Que tomamos Al momento de... Hacer el flashback Bueno El peluche Sí ¿Ya? Lo que hablamos O sea Si iba a llamar así Le cambiaron el nombre Porque el Jedi no se venga Bueno, no hay mucho que hacer acá Ah, mortita What the fuck Hi, Doug What are you digging? All right, Dolores I'm just digging stuff In the grand lobby Mostly holes Oh, then I buries them again All the entire Okay, Doug You're doing a good job Ta, Dolores Hi, Doug Okay Si, este hombrecillo es tan raro Como el cheferino Que salió de la nada A ver, sí Se me quedó una motita De polvo Aca 34 motas de polvo What the fuck Tal vez las motas de polvo Sean todas para uno Sea el mismo conteo Para todos Espero Que no tenga uno Cada uno Una cosa distinta Ah Este laboratorio Del tío Chuck Oh, y aquí Sí que hay muchas cosas Con la historia actual Bueno, gente Lo dejamos hasta acá Si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Compartan el video Con todos sus amigos Para que seamos muchos más Siento que hicimos Un buen avance En este episodio De Timberwood Park Espero Simplemente recogí cosas Que a nadie le van a servir Y que simplemente Me despistan En fin Que estén bien Nos vemos Chao 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 ¡Suscríbete!